¡Buenos! ¡Muchos días! ¡Venos a este capítulo de hoy! Si es el no de Includes y en el capítulo de hoy llenos de amor y felicidad por el que tenemos el Geyser. Chicos, ya he vuelto de vacaciones, ¿vale? Este es el primer capítulo que grabo después de volver a las vacaciones. Muchas gracias a todos por portaros tan bien, mientras que yo no estaba, ¿vale? Muy bien, muchos likes para vosotros. Voy a darle a play, voy a hacer una cosita, ¿vale? Voy a quitar... voy a enseñar el menú y ahora lo que voy a hacer es enseñar un poquito la base poco a poco, ¿vale? Porque yo tengo que rememorar como 8, 10 días de atrás, ¿vale? Desde que lo grabé. Así que para que no coja un poquito... Está bien puesto, ¿no? Vale. Para que no me coja un poquito a pie cambiado, ¿vale? Voy a ir viendo un poquito cómo está la cosa con vosotros, con vosotros. Mira, ya. Por ejemplo, aquí ya me estoy dando cuenta que aquí es verdad que dejamos esto súper agobiano. Me dijiste que tenía que vaciar los tiles. Muchas gracias por recordármelo una y otra vez en los comentarios, ¿vale? Yo sé que vosotros sois muy de gritarme a la pantalla porque no me entero, ¿vale? Yo a veces escucho los gritos, escucho los gritos que vienen del futuro, que me gritan ya. Me vais a perdonar lo torpe que soy, tío. Esto es así, esto es así. Esto es así de maravilloso. La torpura. Vale, a ver, por ejemplo, este está petado en autorreparar, no. Yo quiero que me vacies vaciar almacenaje. Claro, tiene un botón, tiene un botón que es vaciar almacenaje. Entonces le das aquí y en principio, ahora alguien vendrá aquí a vaciar almacenaje o no vendrá nadie. Nadie, nadie. ¿Alguien? Supongo que tendré que ponerle prioridad alta. Ah, mira, no, no viene uno. Vamos a ponerle prioridad 9, ¿vale? A ver si viene alguien a vaciar almacenaje. Le he puesto prioridad 9, ¿vale? Voy a acelerarlo. Ahí viene ya uno. Vale. Ya lo ha vaciado. Eso es. Correcto. Y le volvemos a poner prioridad 5. Pues lo mismo tenemos que repetir con todos estos, ¿vale? Porque el... han tragado agua buena, han tragado agua buena. Vaciar almacenaje. Prioridad 7, por ejemplo. Vaciar almacenaje. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a ponerle todos. Vaciar almacenaje. A todos estos de aquí me refiero. Y luego a estos de aquí también. A este no, porque aquí sí que está entrando. Al resto no está entrando. Vaciar. Vaciar. Vaciar y vaciar. Eso es. Vale, esto ya está. Esto ya está. Y faltan todos. Aquí todo. Aquí no está entrando ni una gotica de agua. Vale, pues vaciar. Esto, menudo truquito, ¿eh? Menudo truquito. Me lo dijiste ahí en los comentarios, tío. Mientras yo estaba de vacación y yo leí ahí con el móvil eh... Mientras que estaba por ahí, tíos. Y dije... Que por cierto, he grabado un vídeo. He grabado un vídeo. Lo digo ahí en plan spoiler, solo para los que veis esta serie. He grabado un vídeo, ¿vale? De mi viaje. Ya os lo enseñaré. En plan vlog. De estos que yo hago muy de vez en cuando. Para que veáis cómo me lo he pasado y eso. Cómo es lo que he hecho con la familia y tal. Vale, voy a poner prioridad. Siete a todo esto. Para que me vacíen eso y ahora sí que empezarán a entrar yo creo. Ah, porque está hasta detenido aquí. Pero ¿por qué? ¿Se ha deconstruido esto? ¿Por qué? Ostras. No, 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 eh. No, 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 eh. No, no, no. Bueno, no le voy a poner prioridad porque no estamos teniendo un problema con la... Ostia, ¿y aquí qué pasa? Eh... Vale, temperatura, entiendo, ¿no? Temperatura... Sí, temperatura corporal. Vale. Ah, una cosa que me habéis dicho buenísima, tíos. Que voy a hacer muchísimo caso. Y es que las estructuras de hielo... Las nuevas figuritas de hielo... Enfrían el ambiente, ¿vale? No solo enfrían el ambiente, sino que además enfrían el agua a saco, ¿vale? Como he dicho, eso es la hostia. Así que vamos a probar, por ejemplo. Vamos a construir una figurita de hielo aquí. No sé qué os parece. Podemos probar, tío. Si es que esto es gratis. Probar. Probar es gratis. Bloque de hielo. ¿Vale? Bloque de hielo. Podemos darle encima del geyser, tíos y todo. Madre mía, qué maravilla. Vamos a priorizar prioridad siete. Vamos a ver si son capaces de venir aquí a hacerme esto. ¡Hostia, tengo un puff aquí! ¿Dónde han salido? ¡Wow! ¿Me va a llenar esto de bichos raros o qué? ¿De oxígeno como vamos en la base? Bueno, de oxígeno... Bueno... Bueno... Me había dicho también que... Que quite la rejilla esta. Que eso solucionará muchos problemas míos, ¿vale? Porque esto cogerá el oxígeno, se lo llevará para allá y ya está. Y ya está. Y entonces no volverá hacia arriba, que es el problema que tenemos. Así que vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a probarlo. Vamos a demoler instalaciones. Vamos a demoler estas. Y estas, ¿vale? Esta la voy a dejar. Porque el hidrógeno y eso vuelve. Aunque creo que voy a dejar una. Por el tema del hidrógeno... No, el hidrógeno no es demoler. A tomar viento. Eso es. Vamos a ver si me lo demuelen, ¿vale? Y ahora hago techo de este aislante de granito. Porque de avisalita no tengo... A ver, tener tengo. Tener tengo, pero no sé yo. Yo no sé tú. Yo no sé tú. A ver, vamos a hacerlo de granito, que ya creo que me vale. Eso es. Eso es, y eso es. Eso es, y eso es. Eso es. ¡Venga, chicos! ¡Vamos! Uno, dos y tres. Ahí estamos. Eh, vamos. Espérate, espérate, que ahora se ha quedado ahí este que no puede salir, tíos. Prioridad, siete a esto y a esto. Eso. Vamos allá. Bueno, aquí esto está haciendo algo, ¿vale? Me está... Ah, mira, y esto me está generando... Es verdad que puse ahí plantas para que me generaran algo de oxígeno. Pero yo creo que me están generando poquillo, ¿eh? Creo que me están generando poquillo, poquillo, poquillo. Y aquí las plantas están haciendo algo. Bueno, de comida tengo 144.000, claro. Y aquí algo están enfriando, pero tienen poca presión de gas. O sea que... No sé yo cómo irán. Vamos a ver si han hecho aquí esto. Vamos a acelerar. Ya sabéis que yo necesito trabajar rápido. Vamos a ver si esto hace algo. Luego tendrá que venir alguien a esculpirlo, pero... ¿Dará igual que lo esculpan? O sea, quiero decir... Esculpirlo no... ¡Hostia! Ha sido instant. Instant. Ha sido terminarlo y ¡pum! Desaparecer. ¡Uola! Mirad, ¿eh? Mirad. Lo van a terminar y... Lo voy a poner lento para que lo veáis. Está a punto de terminarse, ¿verdad? Sí, 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 sí. Instant, ¿eh? ¡Zasca! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! Claro, enfriará muchísimo eso el agua, digo yo. Guau, pues lo vamos a volver a repetir. A ver si tenemos más suerte. Habrá que hacerlo varias veces para poder enfriar esto. ¡Qué locurón! ¡Qué locurón! Bueno, aquí con esto, ¿cómo va? ¡Eeeeh! No, esto va. Esto no se calienta, así que bien. Esto me lo vais a poner cuando las baterías estén al 50% más detrás del carbón, ¿no? Orgánico tenéis. Tenéis algas 6,1 toneladas, eso es poco. Limo tenéis 6 toneladas, eso es poco. Venas consumibles. Tenéis 57 toneladas de carbón. De momento está bien, pero... ¿De dónde vienes tú? A hacerme todas estas cosas. Ah, bueno, es verdad, que no puedo venir sin los exotrajes. ¿Deberíamos poner más exotrajes? Bueno, en principio tengo que tener 5. Eso es. Vamos a volver a acelerar. Madre mía, con el hielo, ¿no? A lo mejor debería ponerlo aquí abajo, el hielo. A ver, espérate. Eh... Mobiliario. ¿Aquí cabe uno de estos? No, pero cabe aquí. Podríamos ponerlo aquí. ¿Qué pasaría? Hombre, en principio lo suyo sería enfriar el géiser, ¿no? Pero vamos a dejar uno por si acaso. A ver si conseguimos hacer algo. También habéis dicho que aquí lo puedo poner. Las estatuas de hielo, que no veas cómo enfrían. Vamos a probarlo. Eh... Medicina, ¿no? Mobiliario. Eso es. Que vengo todo hermío. Vamos a ver. ¿Vais a entrar por aquí o vais a entrar por aquí? Así que lo mismo me da que me da lo mismo. Hacemos uno aquí que hacemos uno de aquí. Eso es. Eso es. Vamos a ver si enfriáis algo, porque el agua esa está a tope, ¿eh? Está a 48 gradazos. Me había dicho que enfrian un montón. Quiero verlo. Mira, ya han terminado otra y ha petado. Ha petado. Hombre, aunque el agua, fíjate, la han bajado un montón. Aunque ya está volviendo a subir otra vez. Uf, locurón. Y aquí teníamos hielo, que todavía está a menos 7, y pico. Buah. Lo que van a tardar, chaval. Bueno. Algo de comida, por cierto. ¿Déjeme cómo vamos? Algo de comida saldrá de aquí. Poca cosa, ¿eh? Poca cosa. A lo mejor debemos poner estatuas de hielo por aquí para intentar mejorar esto. Eso está a 31. A ver, si pusiera una estatuas de hielo aquí, mejoraríamos la cosa. No lo sé, ¿eh? Mira, ya me están haciendo esas. ¿Y esto qué pasa? A ver, tenemos problemas con las infecciones, ¿eh? Estoy viendo que muchos se pasan por aquí toqueteando lo que no deben, ¿eh? Me doy cuenta yo... Ah, mira, ya me han hecho esto. Vale. Vale, el oxígeno se saturará un poco más aquí arriba. Y aquí, claro, ha dejado de compartimentarse. A ver. Y ahora bajará uno para acá. Es que, claro, tengo que poner la otra bomba. Es que... Yo creo que es necesario. Creo que es súper necesario. Tenemos que dejar que se... Eh... Reparta un poquillo, ¿o qué? Ahora el oxígeno. Este de aquí se quedará aquí en vez de subir. Bueno, en vez de subir, se quedará aquí. Y subirá un poco por aquí y un poco por aquí. Pero bueno. Es que quiero que algo de oxígeno tengan por las entradas laterales. Y también para que el dióxido de carbono pueda estar entrando y saliendo. Si no, creamos una circulación. Y aquí, madre mía, ¿eh? A ver. A ver. ¿Me lo termina? ¡Ay! Se descongeló. Instant, tío. Pero instant, ¿eh? No. Tendría que estar construyendo todo el rato estructuras de hielo para que funcionara esto. Igual que esta. Esta quítamela. Y pónmela... Pónmela aquí. Como mucho. Vamos a probar, pero vamos, que no sé yo, ¿eh? Esto por lo menos se ha enfriado un poco. Eh... Un poquillo se ha enfriado. A ver si conseguimos meter agua más fría arriba. Porque me gustaría que se enfriara esta más. Pero bueno. A ver si cuando el hielo este se derrita, creamos aquí una cámara de hielo. O sea, una zona fría, fría. Pero hasta que eso se derrita, madre mía, la que podemos tirar aquí, ¿eh? Vale. Esto también me va a estar saliendo porque aquí no hay problemas con temperatura. Aquí me pone temperatura corporal, pero yo creo que ahora ya la temperatura se va a... A calmar un poquito, creo. A ver. Aquí dióxido bien, ¿verdad? Sí. Aquí la temperatura creo que se va a calmar un poco porque entre las plantas y que ya no estoy generando calor... Creo yo, ¿eh? Creo yo. En fin. Eh... ¿Y aquí por qué no me estáis viniendo a hacer esto? O sea, a ver. Vamos a empezar con prioridades porque esto es un cachón de odios. Prioridad 6. Ah, que solo os queda eso. Pero si yo os he puesto... Ah, vale. No tenéis armarios. Fijo. Efectivamente. ¿Dónde podemos poner más armarios? A ver, podríamos poner todo esto lleno de armarios, ahora que lo pienso. Vale, vamos a... Aquí caben dos armarios, no sé. Vamos a excavar todo esto. Le vamos a poner todo esto petado de armarios. Mobiliario. Eh... No. Están aquí, envase. Almacenaje. Lo estoy haciendo de granito. No, hombre, no. Hazmelo de... Procainia, mismamente. Eso es. Eso es. Dale ahí. Eso es. Otro más. Venga, va. Venga, va. Tú puedes, amigo. Dale ahí. Eso es. Vale. Ya le voy a meter prioridad 6 a esto. Y voy a volverle a poner prioridad 5 a esto. Porque esto ya no vale para nada que esté ahí prioridad 7, ¿verdad? Igual que esto. Esto aquí ya, temperatura corporal. Esta es la cosa chunga. Aquí estamos a 31,4. Aquí a 35,4. Así que nada. Excavamos esto. Y lo quitamos. Y ya veremos qué hacemos ahí. Ya veremos qué hacemos ahí. Vale. Ahora copiamos. Copiar ajustes. Y pegar. Y pegar aquí también. Eso es. Y pegar ahí. A tope. Ávulo. Y ahora podéis venir a recogerlo todo. Ahora voy a poner un recoger en general en la base. Que ya verás. Se van a cagar. Venga. ¿El último? Nadie. Ah, vale. Que no tiene escalera. Es verdad. Que tontería. Vale. Pues ahora le vamos a dar un fregarnos. Un aspirar. Un aspirar. Así en plan chachi. Pues a todo esto. A todo este suelo. A todo, 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 todo aquí. A todo lo que hay aquí. Por si hay algo. Y por supuesto. A lo que hay aquí. Va. Y si hay algo aquí también, eh. Eso es. Y si hay algo aquí también. Y si hay algo aquí también. Va. Aquí. Espérate. Uy, que no he puesto el menú. Aquí sí que me pueden meter cualquier cosa, ¿no? O sea, que están al mismo nivel. ¿Por qué están estos frigoríficos vacíos viendo semillas? Ah, porque no le he puesto que recojan semillas. Ingrediente de cocina. Vale. No lo tienen puesto que pongan ingrediente de cocina. Por eso no lo recogen. Y se puede poner malo. Bueno, no porque hay dióxido de carbono, creo. Si hay dióxido de carbono. Bueno, a eso que nos sirve. Esto que nos sirve. No veo yo esto aquí mejorando. Más que antes no lo veo, eh. Más que antes no lo veo. Necesitaría... Claro, es que están entrando también mucho aquí, tíos. Están entrando mucho aquí. Vamos a ver. Uno coma tal. No sé si... A ver. Esto está conectado. ¿Y la tubería está conectada? Sí. O sea, que puedes conectar una y conectar la otra. Para que vaya todo el hidrógeno para allá. Que algo está llegando, pero poco, ¿verdad? A ver. Y cableado. ¿Puedo traer otro cableado secundario para la segunda bomba? Por ejemplo, esto tiene conectado... Estos 320. Las dos camillas. Uno de estos que no está usándose. Otro de estos que no está usándose. Esto y esto. O sea, que 240 y 120. 360. 360. 480. 600. 720. Vale. Pues podría conectarlo aquí. Porque no está usándose nada más. Podría conectar estos 240. Y quedaría clavado. En 960. 960 a lo justo, eh. O sea, que podríamos traer un segundo cableado para conectar las dos bombas a la vez. Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a intentar. Lo tengo que independizar este circuito. O sea, aquí, a partir de aquí. Vamos a deconstruirlo. Y tengo que... Esto viene por aquí. O sea, que esto necesita otro segundo puente. Bueno, puedo conectar uno aquí. A ver. ¿Esto podría ser así? No, no me deja, ¿verdad? Tiene que ser así. Vale. Tiene que ser así. Y tengo que construir. De que lo estoy construyendo y de cobre. Y una leche para ti. La amalgama de oro. Que la amalgama de oro sí que la tenemos por ahí. Eso es. Y vamos a... Eh... Habilitarla. Y en principio meterá... Esto solo puede coger medio kilo a la vez. Pero la tubería puede llevar mil. O sea, que la suma de las dos sí que hará que lleven... Pues la cantidad suficiente a los exotrajes y a todo. Y entonces no se quedan paradas las bombas. ¿Veis que las bombas se quedan paradas? Solamente están funcionando cuando le he entrado aquí. ¿Veis? En la barriguita. Ahora estaba funcionando. Pero la mayoría están todo el rato paradas porque está saturado. Le hemos cerrado aquí el suelo y se satura. Vamos a ver si eso nos soluciona un poquito la vida. Con todo esto de comida creo que estamos subiendo. 162.000. Estamos subiendo. Vale. Hostia, no me han hecho todo esto. No me han hecho todo esto. Bueno, tampoco me han hecho lo de aquí abajo. Y lo del hielo aquí tampoco me lo han hecho. Y aquí esto no se va a derretir en la vida. ¿Verdad que no? ¿Cómo está aquí la temperatura? Menos 6,4. Dios. A ver, es un montón de agua. Yo creo que se pondrán bastante amarillica. Bastante, bastante amarillica. Comida que se ha podrido. Priorizar 6. Las puertas, por favor. Las puertas. Esto también. Y prioridad 6 aquí podéis hacer también o no? O esto... A ver, aspirar, prioridad 6. ¿Podéis hacerlo esto? O no. O pasáis. ¿Cómo lleváis el rollo? Bueno, mira. Por lo menos habéis venido. 40% de estrés. ¿Por qué? Catalina. ¿Qué le pasa? ¿Dónde está Catalina? Ya se ha ido. Ah, por cierto. Bueno, esto cancelamelo porque aquí no vais a venir. Esto cancelamelo porque aquí no vais a venir. Esto sigue generando oxígeno contaminado. Pero tengo estos dos ahí a tope de power. O sea que bien. Tengo un montón de carbón aquí. Un montón de hierro aquí. No lo había visto. Muy bien. Ah, y esto me habéis dicho que lo más seguro es que tenga que entregar... Puertas de seguridad. Tenga que entregar bioscan los dos a la vez. Por eso seguramente no pueda, ¿vale? Entonces, para entregar los dos a la vez... A ver, aquí arriba que hay nieve. ¿Hay gérmenes por ahí? No, no hay gérmenes por aquí. Bueno, pues voy a ir por arriba, tíos. Voy a ir por arriba. Voy a costurar una escala de aquí. Eso es. Y... Una escalera aquí y ya está. Y vamos a... Excavar. Excavar de ex. Eso es. Hasta aquí. Hasta aquí. Y... Hasta aquí. Y ya está. ¿Y qué tiran para allá? ¿Esto qué es? No sé lo que estoy excavando. Granito. Bueno, vale. Granito, vale. Y se hace de noche. Y aquí abajo, ¿por qué habéis venido tanto? ¿Qué está pasando aquí? Ah, bueno. Tenéis esas dos plantas ahí generando algo de oxígeno. Por tanto, bien. ¿Y qué tenemos aquí abajo? Ah, las plantas, tío. Tenemos dos plantas más. Tenemos dos plantas aquí. ¿Dos plantas? ¿O tenemos más? Dos plantas creo solamente. No tenemos semillas seguro. Aquí me está saliendo otro. Me está saliendo otro. Vale. Tenemos dos plantas aquí. Aquí no tenemos ninguna más. Aquí no veo ninguna más. Aquí otro bioscan. A ver si hay un cervito. Aquí dos plantas más. ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! Aquí sí puede llegar, ¿no? Sí. ¿Cómo está la cosa de oxígeno? ¡Uf! Un poco chunga. ¿Esto qué es oxígeno? Esto es oxígeno, hombre. Pues nada. Pica aquí. Y que salga. Que salga a tope. Vale. Ciclo 142, chavales. Nadie da un duro por nosotros. Ya lo tenemos. Ciclo 142. Todavía nos quedan cuatro semanas y pico. Según yo grabo esto, ¿vale? Cuatro semanas y pico para el siguiente parche. O sea que, imaginaos. La de cositas ricas que podemos hacer todavía, ¿eh? Y aquí no me está llenando nada, ¿eh? O sea, os he puesto todos esos armarios, pero habéis pasado de mi culo. Vale. Esto supone que está enfriando algo, pero hay poco gas. ¿Vale? Por eso no está enfriando. Porque hay poco gas, ¿vale? Está a 120 y tantos gramos. Recordad, cuanta más presión de gas, más rápido enfría. Que es un poco lo que estoy intentando aquí. Que mete agua... Uy, agua. Que mete aire un poquito más frío. Vale, ya me está... Uy, no me he dado cuenta. Ya me están poniendo a funcionar la segunda. Me ha llevado, supongo, todo el hidrógeno para acá. Esto estará a tope de power. A tope de power, efectivamente. Está ahí a saco. A saco, a saco, a saco. Vale, y aquí... A saco, por cierto, es una expresión muy española, ¿verdad? Eso en los países latinoamericanos no la conocéis, ¿no? Bueno, la conocéis. La conocéis, evidentemente, de escuchárnosla a la gente de España. Pero a saco yo creo que eso no se dice, ¿no? En Latinoamérica. A tope de power, sí, ¿no? A tope de power. A tope, tampoco, supongo que no lo diréis. Tenemos muchos españoles... Uy, muchas españoles raras, iba a decir. Muchas expresiones raras en España. Ahora que lo pienso. Vale, ahora sí que está saturadito, ¿eh? Ahora sí que está saturadito rico, rico. A ver... Y, por supuesto, está funcionando mejor. Más frecuentemente, al menos, ¿no? ¿Cómo lo veis? Esto es preliminar, ¿eh? Recordad que esto es preliminar. Porque lo que vamos a hacer es... Bueno, aquí estamos haciendo lo del... No me sale. Lo del gas, ¿vale? La generación de gas. Y vamos a hacer la generación de oxígeno. Vamos a hacer por algún lado. Madre mía, cuánto hielo hay aquí, ¿eh? Oh, y esto... O sea, realmente esto está rodeado por hielo. ¿Qué me estás contando? Está rodeado por hielo. Wow, chaval. La primera vez que me toco una semilla así. Esta semilla me parece increíble, ¿eh? Esta semilla me parece increíble. Y luego todo esto lo vamos a llenar de tubos, ¿eh? Porque vamos a sacar petróleo por un... ¿Tubo? Nunca mejor dicho. Vamos a sacar... Pero, tío. ¿Pero esto qué es? Esto... O sea, realmente esto está unido, ¿eh? Creo, ¿eh? Ahora sí que me parece que no tengo duda que esto está unido, ¿eh? Fua que semilla. Fua que semilla. Claro, a cambio supongo que aquí no habrá nada de hielo. Bueno, no habrá nada de hielo, ¿no? Porque aquí estoy viendo una zona de hielo, tíos. No sé. Vale. ¿Cómo vais aquí? Bueno, por lo menos me habéis hecho esto, tíos. Que quieras que no, ya os lo tengo hasta que agradecer. Vale. Ahora, tenemos que plantear esto. A ver cómo va. Habilidad mejorada. Tengo que estar atento, ¿eh? No vaya a ser que se me líe. Que ya sabéis que estos son tontos. Vale. Tengo que poner una bomba de gas. Lo que pasa es que la quiero poner un poquito recortadita. Así que vamos a coger... Vamos a deconstruir aquí. Vamos a construir aquí la bomba de gas. La voy a poner aquí en estos cuatro. Vale. ¿Qué está pasando? La comida se ha podrido. Me ha quedé parido. Vale. Y para que lleguen ahí... Vamos a poner esto así. Vamos a poner esto así. Y así podrán construir desde la esquina. Creo. Hay uno que no se lo voy a construir todavía. Esto que voy a hacer es un poco extranje, ¿vale? Pero lo vais a entender cuando lo termine. Eso es. Y ahora... No, no, no. Me tenéis que demoler esto también. De hecho, me tenéis que demoler esto también. Demóvemelo todo, tío. Lo rápido que entran por aquí, ¿eh? Gracias a ese sistema, tío. Entra la hostia. Vale. Y ahora... La bomba. La bomba la voy a querer aquí. La voy a querer justo aquí. Eso es. Ya la he hecho de cobre. Espérate. De cobre no me la hagas. Dámela de oro. Amalgama de oro. Que siempre si sobrecalienta... Ayuda más. Vale. Luego vamos a romper estos dos, ¿vale? Incluso estos tres. Vale. Esto me lo pones ahí. Y ahora tuberías. Tuberís. ¿Vale? Esto tiene que salir... Así que va a salir... Por aquí. Por a... ¿Dónde? Por a dónde. Por aquí. Eso es. Y ya veremos aquí a dónde lo llevamos. Y el cableado... Vamos a hacerlo también con amalgama. Tiene que salir... Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Así no toca las puertas, tío. Es que si no, me gasto una barbaridad. Vale. Eso creo que así está bien. Y ahora que lo pienso... No está bien. ¿Por qué? Esto lo voy a cancelar. Esto lo voy a cancelar. Y tengo que hacer aquí puertas. Puertas herméticas. ¿Por qué? Porque así se escapa bastante menos gas. ¿Vale? Se escapa bastante menos gas. Ellos pueden entrar aquí, romper aquí y salir. Y se escapa un poquito de gas. Pero no tanto. De todas maneras tenemos una segunda cámara aquí para aguantar ahí si se escapa algo. Pues ahí está. Vale. Tenemos que poner también el filtro de gas. El filtro lo voy a poner aquí arriba. Filtrito, filtrito. ¿Dónde estás? Están ventilar. Filtro de gas. ¿Le he dado? ¿Filtro de gas? ¿Le he dado? ¿Filtro de gas? ¿Aquí le he dado? Vale. La entrada es el blanco. La entrada es el blanco. O sea que va a entrar por aquí. Va a salir por arriba. Eso es. Va a salir por arriba. Sí. Va a salir por arriba. Sí. Yo creo que sí. O sea. Así. Así pueden subir aquí arriba. Vale. Pues entonces vamos a cancelar esto. Del cableado no he dicho nada. Del cableado no he dicho nada. De la ventilación, sin embargo, sí. Que uno tiene que entrar aquí. Y el bueno, el gas natural es el que tiene que salir por aquí. Eso es. Casi la cago. Vale. El que no sea gas natural. Voy a sacarlo aquí arriba. Voy a sacarlo aquí arriba. Eso es. Tendrán que romper esto, ¿vale? Pero no hay problema. Ahí. Ahí. Eso es. Eso por ahí. Y ahora. Mi duda es. La tubería esta. Tengo que llevarla muy ricamente, ¿vale? Tengo que llevarla muy ricamente. Y con mucho calor seguramente también, ¿verdad? Con mucho calor. A la zona de hielo. Vamos a llevarla con aislante. Para que no me siga maltratando el calor. Madre mía. Por la zona caliente que va a pasar. Vale. Aquí veo tuberías. Tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado. ¿Dónde doblan las tuberías? Doblan aquí. O sea, que el puente lo tengo que hacer. O antes o después. Pero lo tengo que hacer. Vale. Pues esto. Tráemelo para acá. Y hazme el puente aquí. ¿Qué está pasando? Comida que se ha podrido. Normal. Si no paráis. Vamos allá. Vale. Esto es. A ver. Supongo que lo suyo sería. A ver. Vamos a quitar la visión esta, tío. Porque me estoy liando. Lo suyo sería, supongo. Una vez llegado aquí. Meterla para adentro. ¿Vale? Ahí estamos. ¿Vale? Así mucho mejor. Vale. Y ahora. En principio las entradas son estas tres. Así que de aquí. De aquí tienen que salir tres. Que son. Una. Dos. Exactamente en T. Para que se reparta exactamente en tres partes iguales. ¿Vale? La entrada está aquí. Y se reparte en tres partes iguales. Si no lo pongo así. Pues no se repartirán en partes iguales. O bla, bla, bla. Vale. Lo que sea. Que a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor se reparte en partes iguales. Pero bueno. Prefiero dejarlo así por si acaso. Vale. Pues ya tenemos eso planteado. Ahora. Lo que nos hemos planteado es la electricidad. La electricidad de esto. Supongo que tendrá que venir por otra puerta. Esto lo podemos conectar aquí mismo. ¿Vale? Porque esto va a ser así. Y así un solo cable me lo lleva todo. Vamos a llevarlo para acá. Vamos a llevarlo para acá. Vamos a llevarlo para acá. Para, 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 para aquí. Vale. Aquí ya tenemos el primer problema. Aquí ya tenemos el primer problema. A ver qué está pasando aquí. Tomía que se ha podrido. Que sí, que pesado. Vale. Aquí está conectado 960. Podemos ver, de hecho, lo que está conectado. Ah. Por los exotrajes. Forja de exotraje. Que ya es 480. Bomba de líquido. Y boticario. Vale. Pues entonces no hay problema. Yo creo que lo podemos conectar. Porque no va a afectar. Pero cuando lo conectemos. Ya se va a poner en marcha la bomba. Así que voy a esperar. Voy a esperar. A que me lo hagan todo, todo, todo. ¿Vale? ¿Y aquí cómo va el agua? Ah. Aquí parece ser que no, que no, ¿no? Que no os mola esto. ¿O qué? ¿Esto me habéis hecho? Eh. Espérate. ¿Qué está pasando aquí? Ah. Sin energía. ¿Por qué? Ah. Que también desconstruisteis el cable. Pues muy bien, ¿no? ¿Y eso? ¿O qué? Madre mía. Madre mía. Vale. Aquí ya la temperatura. Aquí ya se ha ido a la mierda, ¿no? Presión. Ah, no. Es por la presión. Eh. 135 gramos. ¿Pero qué pasa con la presión? Ah, vale. Como hay poca generación de aire. El oxígeno tiende a presionarse hacia arriba. Y por tanto todo el dióxido se está expandiendo hacia arriba. Con dos bombas funcionando, ¿eh? Con dos bombas funcionando. Vale. Tenemos que cambiar este sistema para un sistema un poquito más chachi. A ver cómo está... Está metiendo aire, pero claro. Está metiendo aquí. Y ahora que se atura sí que está metiendo para allá. Pero claro. No da de sí. No da de sí. Comida que se está pudriendo. ¿Qué comida se está pudriendo, por cierto? Ah, porque hay agua. Vale, espérate, espérate. Fregar. Prioridad 7. Fregar. Prioridad 7. Eso es. A tope. Vamos allá. Y el cable esta, a ver si me lo hacéis. Comida pudriéndose. Es que claro. En el momento en el que entra aire o algo que no toca. Pues se pudre. Lógicamente. Vale. Y tenemos que presionar aquí el tema para que se quede... La comida se está pudriendo muy rápido, ¿eh? Estoy empezando a agobiarme. La comida se está pudriendo muy rápido. Aquí no, ¿no? Aquí estamos bien, ¿no? Aquí parece que conservamos... Eso es aire que se ha colado chungo, ¿eh? Eso es aire que se ha colado chungo. Crecimiento detenido por... No me dice por qué. No me dice por qué. Por la contaminación de aire, pues lo más probable que sí. Dióxido de carbono. Pero dióxido de carbono sí que crecéis. Yo creo que se ha colado algo de... ¿Hidrógeno puede ser? No lo sé, tíos. Oye, y esto no me lo hacéis, ¿eh? ¿Qué os pasa aquí? ¡Que se me van a colar los gérmenes! De hecho, se están colando los gérmenes. Maldita sea. Se están colando los malditos gérmenes. Vamos a ver. Pongo una escalera aquí y hazme esa mierda. Por favor. Porque de aire vais bien. De aire vais bien. Vale, pues con esto planteado, ahora ya tendríamos... Cogeríamos gas aquí. Soltaríamos aquí lo que no sea gas natural, ¿vale? Aquí que hay una cámara potente. Luego cogeríamos y lo meteríamos aquí. Y de aquí sacaremos energía suficiente para alimentar todas estas baterías. Que por cierto, no se está calentando esto mucho, ¿no? Menos 2,5. Bueno. Bueno, podría estar bastante peor, ¿eh? La verdad. 8,2 grados, 8,3. Vale, si esto se está calentando, ¿vale? Pero es un ritmo bastante despacio. Y creo que cuando termina de calentarse, da tiempo a que se enfríe otra vez. O sea que... No me preocupo demasiado. Vale, ¿y aquí qué? Aquí el agua fría sirvió para algo. Para nada. Aquí el agua fría no sirvió para nada. Y esto va por 7,2. ¿Cómo 7,2? Ah, 4,9. Vale, este está más caliente todavía que este, ¿vale? Pues algún día, algún día... Madre mía, y esto tiene la temperatura 37 gradazos. Estoy luchando aquí contra los elementos. Tenemos que intentar petar esto más de aire. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, esto está generando aquí oxígeno, en principio. Está generando oxígeno. Que por cierto, me estaré quedando sin algas, ¿no? Sí, me estoy quedando bastante... Bueno, a ver, tengo todavía 6 toneladas casi, pero bueno. Tenemos que pensar en la forma de meter más caña con el aire, ¿eh? Porque también les sube el estrés cuando están en zona de bajo nivel de aire. Y es que entre dos bombas no son capaces de dejar que estos... ¿Ves que a veces se paran? Se siguen parando. No son capaces de hacer funcionar esto todo el rato. Y esta estoy segura, además, que no está cogiendo cantidad así... A ver, ¿cuánto está cogiendo de oxígeno? 600 y pico gramos. No, sí que está cogiendo, sí que está cogiendo. Es el filtro que no da más de sí, ¿no? ¿O no? Aquí se ha parado ya. Y todo va para allá. Ahora que no están cogiendo exotrajes... Ahora que no están cogiendo exotrajes... Bueno, han cogido uno, pero hasta que no lo devuelva. A ver, lo devuelve. ¿Y cuánto de oxígeno le entra? Uno, dos, tres... Y ya, y se vuelve a detener. Bueno, ahora que está pasando bastante aire para allá... ¿Qué? ¿Mejor? Que claro, si no les doy tareas en la zona de exotrajes... Sí que da tiempo a que se... A lo mejor deberíamos empezar a dar tareas por este lado. Para que no se haga bien por allí. ¡Ah, míralos! Muy bien, tío. Y también me gustaría investigar por aquí, claro. Pero investigar por aquí está complicado, ¿verdad? Y si os diera tareas por aquí, por arriba... A ver, espérate, ¿cómo está la cosa de gérmenes? Es que subir por aquí con tanto gérmenes, tío, es una mierda. ¿Y para coger esto qué? Este yo creo que lo que voy a hacer... Ah, bueno, también me habéis preguntado... También me habéis preguntado... Oye, ¿por qué nadie usa el termo aquaturner? Aquaturner, ¿vale? El... ¿Dónde está, tíos? El... Útiles... Aquí creo que está esto. Termovolteagua, ¿vale? Esto. ¿Por qué nadie lo usa tal? Algún suscriptor lo ha dicho, ¿vale? En los comentarios. Eh... A ver, tiene fácil explicación. Consume 1.200... Al menos consumí antes 1.200. Voy a mirarlo para que no hable en vano. Consume 1.200 vatios, ¿vale? Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Tiene que ir conectado a un cable gordo, ¿vale? Porque un cable fino... Eh... Los que va conectado aquí no es suficiente. Eh... Podemos conectarlo con un cable gordo... O bien podemos conectarlo con un cable de los nuevos. De los de... ¿Dónde está? Estos. Hilo conductor. Esto aguanta en 2.000, ¿vale? Hace falta... Eh... Eh... Metal procesado de este, ¿vale? Pero podrías conectarlo con uno de esos. Y aguantaría. Eh... Lo que pasa es que te consume 1.200. Eso eleva... Brutalmente tu consumo de energía. Y por tanto, si no vas muy bien de energía... Yo no recomiendo ponerlo. Eh... Más que nada porque mirad como tenemos el agua. ¿Vale? Estamos distribuyendo agua caliente... Pues por toda la base, ¿vale? Y sí, la base está calentando. Pero... Los duplicantes sobreviven... Y el estrés sube... Hasta cierto límite. Así que... Eh... Si te lo puedes evitar... Evítatelo, ¿vale? Pero bueno... Si va sobra de energía... Yo lo he usado en la temporada... Creo que cuarta o algo así. Lo usé durante un tiempo. De hecho, descubrimos una forma para usarla bastante... Bastante funcional. Que era haciendole una bañerita aparte dentro del mismo agua... Y tirándole la mitad de lo que producía encima de ella... Para que estuviera todo el rato enfriándose. Puede ser una manera, ¿vale? Eh... De hecho, no descarto hacerlo aquí también. O sea... Es una cosa que... Que habrá que ir viendo, ¿vale? Habrá que ir viendo. Pero de momento no lo estamos usando. Por cierto... Ahora que acaban de despertarse... Como está la cosa de oxígeno... Un poco regular, ¿no? Un poco regular... Y están... Bueno, sigue... Esto sigue... Bueno... A ver... Están cogiendo... Pero están saturando, tío. Eso es por el filtro, ¿eh? Es por el filtro. ¿Veis que se queda parado? No me convence tampoco que se quede parado. Aquí lo que hacen es sumarse... El oxígeno con este... Y consiguen que siempre vaya mil... En cada... Mil gramos. ¿Veis? En cada vez. Excepto el hidrógeno, claro. Que no coinciden de bolitas rojas ni de coña. Pero del azul sí. Entonces siempre van mil. Eso está bien, ¿vale? Es bastante... Digamos que sobreviviríamos. Pero a mí me gustaría que toda la base estuviera de este color. Eso es lo que a mí me gustaría. Y para conseguir eso hace falta más. Hace falta más. De todas maneras, ¿el dióxido de carbono está presionándose otra vez abajo o no? Parece ser que no. Parece que la presión no es... No es... También es verdad que aquí vamos a coger... Y vamos a tirar todo el dióxido de carbono que se va a producir aquí. ¿Vale? Lo vamos a tirar allí en nuestra base. Así que vamos a presionar más. Que por cierto lo vamos a llevar... Sí, lo vamos a llevar aislado. Pero creo que eso me da la vidilla. Ahora, para aislar esto no veas, ¿no? No lo he programado todavía. Pero... A ver. Uf, un montón de cables. ¿Por dónde lo llevo? Lo voy a tener que llevar por aquí, seguramente. Por aquí en medio. A ver. ¿Me dejas ponerlo? Eso es. Ya se me está bugueando. Eso es. Y lo tendré que llevar por aquí. Y esto pasará de aquí a aquí. Eso es. Y lo llevaremos para acá. Y aquí con otro tubito de esto, con otro puente. Para acá. Y ahora... Dióxido de carbono calentito, calentito. ¿Y a dónde lo llevaremos? Pues cerca de... De esta máquina. Cerca de esta máquina. A ver dónde lo podemos llevar. Aquí no, que se va a calentar, cosa final. Vamos a meterlo por aquí. Vamos a meterlo por aquí. Vamos a meterlo por aquí. Y vamos a soltarlo... Pues... ¿Qué te digo yo? ¿Aquí? Podemos soltarlo, de hecho, a los lados. Podemos soltarlo a los lados. Eso es. Para que esta máquina lo vaya cogiendo. No lo cogerá todo. O dudo que lo pueda coger todo. Pero bueno, que lo pueda coger todo, pues perfecto. Y si no lo puede coger todo, pues presionará un poco el dióxido de carbono hacia abajo. Algo hará, ¿no? Y esto me preocupa que la comida vaya a empezar a bajar, ¿eh? Porque... Por presión, mal. Y temperatura... Bueno... Bueno... Hostia, qué calor, tíos, aquí. Dios, qué calor aquí. Aunque aquí está ganando la batalla, ¿eh? Aquí está ganando la batalla. Mira, 25 grados, tíos. Si consiguiéramos que fuera esta temperatura por todos lados... Me da maravilla. Me da maravilla. Estoy, de hecho, por quitarle aquí otro de esto y poner otra planta, ¿eh? Porque prefiero sacrificar un poquito de... Porque de decoración. Vamos, que te cagas, ¿eh? Porque prefiero sacrificar un poquito de decoración, la verdad. Ahora que lo pienso. Pero bueno, chaval, lo vamos a dejar por aquí. Uh, llega la noche. Llega la noche. Perfecto para dejarlo aquí. Vamos a ralentizar el tiempo. Ahora ya veis aquí cómo está esto programado. En principio esto no va a tener ningún problema, ¿vale? Y esto tampoco. Lo que no sé si... Bueno, estará demasiado frío y se congelará el agua mal aquí. ¿Puede ser? Puede ser. Puede ser. Puede ser. ¿Por qué no? Así que nada, chavales. Si os tengo que ver, un buen like. Suscríbete si nos estáis en el próximo capítulo de Oxygen Include. Y recordad que serán directitos el viernes y el sábado, ¿vale? Así no cambia nada. Estad atento a redes sociales. Estad atento a Discord. Estad atento a Twitter, que lo suelo decir por ahí. Así que nada, tenéis cuidadito. 9000 suscríbete. 9000 suscríbete.